Y en otras noticias, líderes de la población indígena Barí, en norte de Santander, se encuentran preocupados ante la situación que hoy están viviendo a causa del conflicto armado. Pues esto podría generar una situación similar a la que se presenta, por ejemplo, en el Cauca, con los asesinatos y desplazamientos de estas poblaciones étnicas. Raúl Garzón, buenas tardes, cuéntenos, ¿qué situaciones son las que se están presentando en esta región del país? Hola, muy buenas tardes. Pues esta alerta la lanza a la población Barí, aquí en norte de Santander, quienes han expresado que esta situación sucede por el querer apoderarse de sus territorios para poder explotarlos de manera de mineral y también petróleo. Una preocupación de violencia como la que viven en el Cauca con los indígenas podría presentarse en norte de Santander, ante las constantes amenazas que han aumentado a la población Barí. Nosotros hemos hecho el llamado a nivel de la Defensoría, a nivel de la ONU, y creo que el gobierno no ha escuchado a las comunidades. Estas amenazas vendrían de los grupos armados, pero auspiciados por empresas petroleras y mineras, entre otras, que buscan explotar las riquezas de los suelos donde se acentúan esta población. Ha visto estas amenazas directas por los actores armados, tanto como los ilegales y la misma fuerza pública. Ante eso, el secretario de gobierno de Norte de Santander desconoció de esa situación e hizo un llamado a los líderes Barí para que expongan los casos y así tomar medidas. Todas estas denuncias que se vienen realizando, sería bueno que se plasmaran en papel y queden escritas, porque lo escrito, escrito está. Situación en donde se hace necesaria la toma de algunas alternativas para prevenir asesinatos y desplazamientos indígenas. Por eso se espera que estas amenazas o denuncias no solamente sean distribuidas a través de las redes sociales o medios de comunicación, sino que también sean plasmadas o direccionadas hacia la secretaría de gobierno para poder tomar medidas. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.